Lo primero que distingue en el tema, todo el mundo corriendo a punto, esto lo tiene que saber, Everybody, Everybody, la diferencia entre oración y frase, ¿qué diferencia hay? ¿Cómo? La oración lleva verbo, Juan José estudia. Esa es una oración, una frase, ¡qué guapo! No tiene verbo. ¡Socorro! No tiene verbo. ¡Ayudadme! Sí, tiene verbo. ¿Eh? Claro. Sí, sí, lo es, sí, lo es. Ayudadme es una oración y socorro es una frase, sí. Una sola palabra, sí, también lo es. ¿Qué pasa? Niño, porque sea pequeño, sigue siendo una persona, no... Da igual tamaño. Este, Arturo, es una persona. No. Claro, da igual que sea grande o pequeña. Entonces, oración es, Padre nuestro que está en los cielos, que tiene verbo. Y frase que no tiene, ¡Dios mío! No. No es una oración. Aunque tenga Dios dentro, no es una oración. Luego dicen que las palabras se agrupan formando sintagmas. Pero tampoco os explican mucho de los sintagmas. ¿Qué os han explicado de los sintagmas? Ya está, ¿no? Vale. Sujeto y predicado. Lo voy a escribir. Sujeto. Yo voy a escribir la definición, esta la vais a escribir y la voy a aprender. Sintagma nominal. Animal, S-N, que nombra a la persona animal o cosa de quien se dice algo. El sintagma, predicado, es un sintagma verbal que expresa, esta es una porquería de definición. ¿Por qué? Sintagma verbal que expresa lo que se dice del sujeto. Esto es una papa frita. A mí no me gusta. Vamos a ver. Hay oraciones sin sujeto. Por ejemplo, si yo digo. Alejandro estudia. Es muy aplicado. Sigue teniendo sujeto. No. Esta, esta tiene sujeto. Que es Alejandro. Pero esta no tiene. Porque ya lo hemos nombrado antes. O sabemos que estamos hablando de él. Es muy aplicado. Entonces, esta no tiene sujeto. A ver, no tiene. No. Pero aquí no se escribe. No es que no tenga. Lo tiene. Y se llama. ¿Cómo se llama? ¿Cómo no se llama? Ahí está. Aquí pone sujeto sobreentendido. ¿Y cuál es el sintagma verbal? Todo el resto. ¿Y de esta cuál es el sintagma verbal? Todo. Es muy aplicado. Todo. Porque no tiene sujeto. Y ahora. El otro día le estuve explicando. La segunda bachillerato. Esto lo voy a explicar ahora. Porque todavía no se enteran. Cómo reconocer sujeto de una oración. Con lo fácil que es. Esto lo habéis copiado, ¿no? ¿Cómo se encuentra el sujeto? ¿Cómo se encuentra el sujeto? ¡No! ¡Mal! Espérate, espérate. Te voy a decir. Espérate, espérate. ¡Mal! Es que eso lleva a la confusión. Ya, ya. Ahora mismo no. Ahora. Ya el año que viene y el otro año. Ya te empezará a confundir. Ya no. Ya te llegará otro y te dirá que lo haga de otra manera. En fin. Borro. Vamos a ver. Rania. No, Rania no. La niña. ¿Cuál es el sujeto? La niña. ¿Por qué? Porque la niña. Porque la niña. No. Vamos a ver. Porque está dentro del verbo. La lista del libro. El sujeto y el verbo. concuerdan en género y número. Que el sujeto y el verbo concuerdan. No, no. En número y persona. Siempre pongo lo de él. Entonces, la única forma válida. Aquí. Vuelvo a repetir. Aquí. De reconocer sujeto es esta. Cambiar el número del verbo. El número. ¿Qué es el número? Si es singular. Entonces, el plural de compra, ¿qué? Compran. Compran. La niña compra un libro. Eso no tiene sentido. La niña compra unos libros. ¿Qué es lo que cambia si quiero cambiar eso? ¿Qué es lo que cambia si quiero cambiar eso? De la niña. La niña. ¿Qué es lo que cambiaría en la oración? No, ¿qué es lo que tengo que cambiar para que tenga sentido? El libro no lo tengo. Exactamente. Eso es. Le voy a poner ahí si no ve. Las niñas. Compran. Un libro. ¿Y qué pasa con eso? Pues, lo que cambia con el verbo, eso es el sujeto. Aquí el sujeto es las niñas. La niña compra. No. No. No puede ser. No. Tiene que cambiar. No. Cambia. Cambia, 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 cambia. Cambia. Uy, compan. Compan. A ver la cara que se os queda ahora. ¿Cómo es? Me gusta. El pan. El pan. Ese libro. Venga. Me gusta ese libro. El verbo es... Omitido. Ve tú, ya nos estamos liando. Venga, venga. ¿Cuál es el sujeto? Venga. Omitido. El sujeto es el libro. ¿Qué? ¿Cuál es el sujeto? Libro. El omitido. El libro. Libro. No. ¿Cómo? Que me gusta ese libro. El sujeto está omitido. O sea, esos libros. Entonces, ese libro. Eso es. Si yo lo pongo en plural, diría... Me gustan. ¿Tiene que cambiar? ¿Gustan? Sí. Ponerlo en plural. Entonces, digo me gustan. Tendría que cambiar de sí. Shh. Aquí. Entonces, el sujeto es esos libros. El quién funciona muchas veces. Pero a veces no funciona. Cuando no funciona, esto funciona siempre. ¿El qué? ¿El qué está mal? No, no. Pues es así. Tú le dices que venga hundido, se lo explico. Que se meta en el canal. O sea. No. Vamos a ver. No te ha dicho eso y tú te estás confundiendo. ¿Vale? Que ya lo dices. Que no, que no. Que me gusta no puede decir eso en la vida. Nunca, jamás, no. No. Y si la ha dicho... No se lo pone ni un nombre ni la dice.